Música Vámonos al cobre a ver a cachita a mi virgencita de la caridad Vámonos al cobre con ramos de rosa o de mariposas que para ti serán Tú te quisiste quedar en este bendito suelo para darnos el consuelo Como una madre al llegar te han venido a saludar desde el indio y el esclavo Como todos se te han encontrado como una madre al llegar Música Vámonos al cobre a ver a cachita a mi virgencita de la caridad Vámonos al cobre con ramos de rosa o de mariposas que para ti serán Te han querido saludar desde el río hasta el monte donde te cantó el simzonte Allá en el cañaveral te han querido saludar desde el césped de Maceo Todos ellos en ti vieron como una madre al llegar Música 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 Música